Yo los saludo con un beso, con un abrazo, no sé si ya se puede en medio de la pandemia, al grande Babi Echecopar, que hace el programón, que es la nave capitana de este canal y que dice que le dejamos el estudio con olor a bosta. ¿Cómo no lo voy a saludar? ¿Qué haces, Graciela? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Romina, muchas gracias por invitarme. No, nos saludamos, ¿no? Ahora yo pregunto a todos, porque digo, ¿qué sé yo? ¿Saludás a Jairo, a los chicos, a uno? Sí, por supuesto. Saludamos a todos. Yo saludo porque creo, como vos, que el saludo es algo de respeto, ¿no? Que, no sé, me parece que si tenés un problema, yo soy bastante directa, tenés un problema con alguien, lo bueno siempre es sacar lo que uno siente, porque eso permite que nazcan cosas nuevas, ¿no? Como dice la canción de Mercedes, pero... ¿A Cristina la saludás? Yo la saludaría, no tengo problema. ¿Te pasó, digo, después de irte de él? No, 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 no te la voy. No, me crucé una vez en una actividad, después que me he ido del ministerio, y incluso pidieron que, en una actividad social, que era, me acuerdo, un encuentro, creo que era de la DAIA, una cosa así, que justamente estaba ella, y yo estaba en unas mesas muy cercanas, me habían invitado, y pidieron que no me acercara. ¿Te pidieron? Sí, sí, sí. ¿Quién te pidió? Me pidieron a la organización, y me dijeron, por favor, Graciela, imagínate, a mí me habían invitado, yo no voy a pasar un mal momento a nadie. ¿Pero qué pensaban, que ibas a ir a agarrar a alguien de las mechas? No, no sé, no sé. A ver, ¿cómo también que te pidan que no te aceptes? La verdad es que la política, creo que la grieta, digamos, cuando... Yo tengo diferencias políticas, pero no es personal, no tengo diferencias personales, aún con la gente que me he peleado, o no me he peleado, tengo diferencias sustanciales, pero no es nada personal, digamos. No hay que tomárselo... Mina, recordemos, en el caso que vos le preguntabas recién de Cristina Fernández de Kirchner, el famoso día de la asunción de Alberto Fernández como presidente, el traspaso de mando, el famoso saludo despreciativo de Cristina Fernández de Kirchner, dando de la mano, mirando para otro lado, a Mauricio Macri, ¿no? Donde no quería ir, donde no... Donde ella, si hubiera podido, no hubiera asistido. Si hubiese podido, directamente no iba. Bueno, cuando asumió Mauricio Macri, ella no asistió. Ella no asistió. Incumpliendo con su rol institucional. Correcto. Ahora, Graciela, vamos a ir en un minuto, porque te transformaste, digamos, en una de las claras protagonistas de la jornada, por suerte te tenemos hoy acá, porque fuiste frente a algo que ayer planteaba Jairo y lo discutíamos, ya no me acuerdo si con Esperto o con Del Pla, bueno, después de lo de Padre, no me acuerdo con uno de los dos, pero que tenía que ver con, bueno, esto de plantarte ante la justicia y decir, señores, no puede estar cobrando Cristina Fernández de Kirchner dos pensiones, porque esto, la verdad que no solamente, más allá de lo inmoral que a uno le puede parecer la situación, teniendo en cuenta cuánto cobra y un jubilado, esto no puede ser viable judicialmente. Así es. Ahora quiero ir con eso. Jairo tiene un último momento y después quiero ver lo que hablaba Tetás ayer justamente de este tema. Dale. La novedad tiene que estar relacionada con el precio de los medicamentos. Acordate que ayer decíamos Roberto Felletti, el secretario de Comercio Interior, el expansivo secretario de Comercio Exterior, estaba metiéndose en el precio de los remedios y había planteado la idea de seguirlo de cerca y hasta plantear un congelamiento en los precios al estilo de la canasta de 1.400 productos de los supermercados. Bueno, en principio vamos a ir a otro plan para los medicamentos, un plan de acuerdo con los laboratorios y no de congelamiento compulsivo o unilateral. Esto se empezó a delinear hoy en una reunión que hubo de Felletti con las autoridades del Ministerio de Salud, que lidera Carla Bisotti, que está secundada por la economista Sonia Tarragona y que son contrarias a un congelamiento del sector de la salud del precio de los medicamentos. ¿Cómo va a seguir esta novela? Mañana a las seis y media de la tarde están convocados los principales referentes de las cámaras de laboratorios que habían sido las primeras en salir ayer ante el rumor nada más, desde Silfa, los laboratorios nacionales, desde KM, los laboratorios multinacionales y las cooperativas en Coperala, a decir, no queremos congelamiento porque va a alterar la libre competencia. Hoy habló el señor de las vacunas, Marcelo Figueiras, aliado del gobierno de la producción local de la Sputnik, diciendo que también se oponían a un congelamiento y que preferían ir a un acuerdo de precios. Esto es lo que mañana va a terminar siendo parte de... Pero no va a haber guerra. ...un arreglo. No va a haber guerra, va a haber fumata de la paz. Además, algunos se acordaban que cuando asumió a Berto Fernández hubo una reunión en la Casa Rosada y los laboratorios de moto propio retrotrajeron en aquel momento, había asumido el 10 de diciembre, el precio de los medicamentos a octubre de aquel 2019 y hasta hubo un dueño importante de laboratorios que le regaló un libro sobre Bob Dylan a Alberto Fernández. ¿Esa buena onda irá a primar ahora? Bueno, parece que sí. No es la misma relación con las alimenticias, con los supermercados, que con los laboratorios, con los que el gobierno ha mantenido, hay que decir, una alianza porque les viene financiando con compras del PAMI los medicamentos al 100% a los jubilados porque le han permitido proveer de vacunas varios de los principales popes de los laboratorios y ahora, ante la amenaza del congelamiento, fumata de la paz, mañana acuerdo. Dicen los laboratorios, vamos a tratar de ofrecerle al gobierno una herramienta para que puedan darle medicamentos más baratos a las personas con problemas de acceso a esos bienes esenciales. Después te voy a mostrar una tabla con los medicamentos y el raíz de aumento que tuvieron en los últimos dos meses, los más populares, los que se consumen en tu casa, los que consume el jubilado también, porque si bien tiene la cobertura del 100% del PAMI, se está gastando un fangote en remedios. Mañana reunión, parece que hay acuerdos sin congelamiento, gobierno y laboratorios. Último momento de Jairo, importante, porque decíamos ayer el poder de fuego que tienen los laboratorios y Graciela lo sabe, digamos, no me parece que sea equiparable a nada, a muy pocas cosas en este país. Decidieron no ir a la guerra, vamos a ver y a estar muy atentos qué pasa mañana. Sobre todo porque aumentaron 10% más que la inflación el último año de los medicamentos. Entonces, tienen como ahí, me parece, bastante para poder aportar. Pero no se le animaron al congelamiento, a intervenirlo. Me parece bien porque los congelamientos, Romina, todos sabemos cómo comienzan en la Argentina y también cómo terminan. Entonces, puede ser una solución de muy corto plazo, pero la verdad es que no es la solución al problema. Y yo creo que la solución al problema es discutir la comercialización de los medicamentos, porque hay muchos gastos, si vos comparás el costo del medicamento en Argentina versus el costo del medicamento en Estados Unidos, ahí hay una diferencia importante en el precio. Muchos medicamentos argentinos pagamos más caros. Entonces, tiene que ver con la comercialización. En Estados Unidos, las cajitas, bueno, el packaging, la forma de comercializar es distinta. Y creo que por ahí lo que tenemos es que discutir en serio esto, discutir en serio una ley de genéricos, que pueda tener los medicamentos, biodisponibilidad, estudios. ¿Para en el marco de la campaña o en el marco de la crisis? A mí es lo que me gusta a veces distinguir. Perdóname, te lo digo, ¿no? Con el tiempo que hace que nos conocemos también. Por supuesto. Hasta me cuesta distinguir, digamos, el accionar del día de hoy. Porque, por supuesto, celebro, todos se están puteando por el tema de Cristina y la doble pensión que está cobrando como viude, como ex, como viuda de Néstor Kirchner y como expresidenta de la Nación. Pero nadie toma una actitud, digamos, proactiva en el sentido de ir a denunciarla. Ahora, yo te miro y digo, Graciela Ocaña, candidata a jugar uno de los juegos más difíciles en la provincia de Buenos Aires, que vienen tranquilos, pero claramente, digamos, va a ser la batalla donde todos estamos mirando, ¿no? Ya bastante remanido el tema de la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires. Lo hace porque está en campaña, podría haber esperado, lo hace porque claramente reditúa al votante de tu espacio político ir contra Cristina y su doble... Y lo de los medicamentos pienso lo mismo. Hay una crisis. Hoy prácticamente Jairo va a estar mostrando que es imposible acceder a los medicamentos que tenemos en el botiquín de casa. Ni siquiera estoy diciendo los que tenemos enfermedades crónicas. ¿Es algo que se hace porque tipo torniquete de campaña se podía haber discutido después? Te pregunto, digo, las dos cuestiones. Mirá, empecemos para terminar con el tema de medicamentos. A mí me parece que obviamente el gobierno ha tomado nota de que la sociedad... La gente te dice, no, creo que cuando vine a hablar antes, durante la campaña y todo, te lo dije, hay como tres grandes problemas. La inseguridad, la falta de trabajo y que la plata no alcanza. Y entre las cosas que subieron muchos, los medicamentos... Son parte de... Son parte de la canasta, sobre todo para la gente mayor. Pero le da la derecha al gobierno de que ha mejorado la cobertura al 100% de medicamentos en el PAMI, que es una de las banderas, pero uno consulta con los jubilados y le ha mejorado la situación de los medicamentos que tienen 100% de descuento. De una cantidad de productos. Ha reducido, antes tenía la cobertura del 100%, no extendida al 100% de la población, sino a, digamos, que ganaban la jubilación mínima y un poquito más. Pero han reducido la cantidad de drogas que cubren y, por otro lado, las otras, las que no cubren, se bajó la cobertura. Es decir, si antes te cubrían el 85 o el 70, ahora te cubren el 50. Entonces, eso compensa al otro. Porque hay muchos jubilados que reciben una parte de la medicación gratis, pero que hay otra parte importante que no están de esos 172 drogas, creo que son, que cubren. Entonces, sobre esos, antes tenían una cobertura mayor y ahora se ha reducido. Entonces, en eso, digamos, no están bien los jubilados. Está bien eso, hay que discutirlo, por supuesto que no están bien. Y lo que hay que discutir, yo creo que es política, pero bienvenido sea porque se ayuda al bolsillo de la gente. Ahora, que lleguen a un acuerdo, digo, ¿no? Y que haya una posibilidad de tener fijos por un tiempo determinado los valores. O sea, que no te opones a cualquier política que tome el gobierno. De acá al 14, si esa política sirve. Nadie se puede oponer a que alguien pueda recibir algo más. Hay mucha gente que se opone diciendo que es una política electoral. Es una política electoralista y la gente lo sabe. Pero lo que nosotros necesitamos es resolver lo que nosotros le pedimos al gobierno. Pues es el fin justifica a los medios. Y que la sociedad... Es una política electoralista, pero los jubilados van a poder comprar los medicamentos bienvenidas sean. Lo que la sociedad quiere es que resolvamos los problemas de fondo. Entonces, discutamos en serio qué pasa con el costo de los medicamentos y trabajemos juntos en construir un proyecto de ley que regule y que claramente haga que no tenga sobrecostos innecesarios esos medicamentos que nosotros necesitamos tomar. Pero aún así pensás que es una medida electoralista, pero a diferencia de otros de tus pasos, que es de medidas electoralistas, ahora no, pues si sirve y hay una emergencia, bienvenida sea. Yo creo que si va a mejorar la posibilidad de acceso a los medicamentos a un montón de gente, ojalá que sea. Y me alegro que no sea por congelamiento porque sabemos cuando se congela después empiezan a desaparecer los medicamentos. Entonces, que lleguen a un acuerdo está muy bueno. Hay que discutir también los impuestos que tiene la salud. Es una cosa increíble. Graciela, te he preguntado porque hoy todos están hablando... Pero volvamos al otro tema. ...el tema de Cristina Kirchner se opuso hoy en la justicia a que siga cobrando esta doble pensión. Lancés en un momento creo que había apelado, después retiró la apelación, creo que fuiste contra Rabarta. Pero, ¿lo podemos ver a Tetás que explicaba, digamos, de manera fácil y con su...? La plata de Tetás es de mentira, digo, porque me da miedo que un día salga algún canal y alguien... No, no, claro. Se ve que tiene el mismo proveedor porque es el mismo proveedor de las maquinitas, de las pistolitas. Las pistolitas, ahora vino con la plata. A ver, lo vemos un poco a Tetás que explicaba cuál era la situación de Cristina Fernández de Kirchner y el cobro de sus dos pensiones, ¿no? Son pensiones. Sí, son pensiones. Dale. Mirá, primero te voy a... es un símbolo del fin de los privilegios que tienen que ocurrir en Argentina. ¿Sabés qué tengo acá? Billetes de mil pesos. ¿Sabés cuántos hay? Veinte. Veintiséis, para ser más precisos. ¿Veintis? Veintiséis. No, bastante bien. Una jubilación para tu tía. Esta es la jubilación. Esto es todo lo que implica la jubilación. Esa es la jubilación. Ahí tenés una jubilación de veintiséis mil. Son truchos, che. Y acá te voy a mostrar la jubilación de Cristina. Disculpame que se me zarpó un poquito la cantidad. Todavía hay más adentro. Sí, todavía nos quedó un vueltito. Tres o cuatro de esas que te di a vos quedaron todavía adentro. Esto es la jubilación de lo que sería mi vieja, que cobró siempre la mínima. Y esa es la jubilación de Cristina. Esto se tiene que terminar en Argentina. Esto se tiene que terminar. Estos son privilegios en Argentina. Nadie tiene derecho en Argentina. Nadie tiene coronita. Y por lo tanto, la sociedad, una de las cosas que le dijo basta el otro día y que tenemos que terminar, es una de las primeras cosas en las que voy a trabajar en el Congreso. Voy a trabajar para hacer una ley que se termine. Fíjate que además, justo María Eugenia Vidal es la primera gobernadora de la provincia de Buenos Aires que no va a cobrar jubilación de privilegios. Se la eliminó allá misma. Bueno, esto era así, ¿no? Mostraba a Tetás que está... Después va a salir de stand-up, ¿no? Va a entrar, por supuesto, Tetás. Pero si le queda tiempo, me parece que es muy didáctico, digamos. Y la verdad que el show sirve como para entenderlo. No, es muy gráfico para entender el nivel de privilegio, de injusticia y de bronca que genera eso. Ahora, ¿vos qué planteaste? Muchísima gente. Yo te lo que te quiero decir es que nosotros venimos siguiendo este expediente, no ahora, que es por un tema electoral, sino lo venimos siguiendo desde marzo. Creo que nos plantamos y nos presentamos en el expediente junto a otros diputados, el diputado Petri, el diputado Cacace. Y allí planteamos ser parte en el expediente para defender el interés público, para evitar que pase lo que pasó, que lancés el lugar de defender el interés de los jubilados, el interés del Estado. Pero ella en un momento tenía que elegir, digo, explicámosle a la gente, ella en un momento le plantearon que tenía que elegir entre una de las dos pensiones. Perdóname, lo hizo, digamos, desistió de esto. Y si yo no me presentaba, el juez en primera instancia nos aceptó como creyente, después a pedido de los abogados de Cristina, nos separaron de la causa, nosotros apelamos a la Cámara, la Cámara le dio la razón a través de un dictamen que hizo el propio fiscal, diciendo que el ANSES representaba el interés del Estado y que era innecesario nuestra participación como terceros en el expediente. Nosotros nos retiramos esperando que el ANSES cumpliera esa función que había admitido que iba a cumplir. Fernanda Raberta. Fernanda Raberta. Pero nos encontramos con que esta semana desistió de la apelación que había, por lo cual queda firme la decisión, el doble pago de esta asignación que recibe Cristina. O sea, en fácil, si Roberto le hizo un guiño a Cristina. A su jefa política. Roberta le hizo un guiño a su jefa política. En lugar de defender el interés de los jubilados, defendió el interés de su jefa política, Cristina Fernández de Kirchner. Pero también hay una decisión judicial que avala eso, que ella no apela, pero hay una decisión judicial. Hay una decisión en primera instancia. Tiene que haber, ella tiene que ir a la Cámara. Los jubilados, si vos, algún familiar tuyo fue y le hizo un juicio al ANSES, sabe que el ANSES apela hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Totalmente. La mayoría de las causas en la Corte son de jubilados. Esto muestra los privilegios que tiene la vicepresidenta frente al resto de los jubilados. Ahora, Graciela... Porque la ley claramente, la 24.018, en su artículo 5, prohíbe recibir dos de estas asignaciones. Y cómo la justicia le da la razón. Porque, escúchame, el juez es subrogante. Aparte, los jueces a veces se equivocan. Digo, más allá que ANSES tiene la responsabilidad de que no apela. Pero hay un juez que no sabe, no conoce la ley. Bueno, pero hay una Cámara que no puede cobrar dos pensiones. Hay una Cámara que justamente puede revocar ese fallo. Y el ANSES, que es la única parte que puede apelarlo, desistió de esa apelación. Pero para que quede claro. Además, recibió personalmente, Roberta, que creo que ningún jubilado ha tenido ese privilegio, el escrito del abogado de Cristina apelándolo. Y eso está en el expediente. Entonces, esto es una verdadera vergüenza. Decidió en cuatro días desistir del trámite de esta apelación frente a la Cámara. Nosotros creemos que esto es una injusticia. Y si no me presentaban el día de hoy, para terminar de contestarte, Romina, las dos asignaciones quedaban efectivamente firmes porque no había apelación. O sea, vos decís no tenía posibilidad de hacerlo el 15 de noviembre. Así es, así es. Por eso me presenté hoy. Pero sabés que también es un guiño, así como decís, es un guiño de Rabarta, su jefa política, que hay que ver qué es lo que dice Fernanda Rabarta. No sé si alguno de ustedes habló con ella o pude hablar con ella en el día... No, yo me contacté con la gente de ANSES pidiendo una respuesta por esto y no tuve respuesta. Le escribí a Miguel Fernández Pastor, que es el abogado previsional de la propia vicepresidenta, que obviamente como es su clienta no quiere dar información. A mí me falta la pata de la explicación de cuál es la mirada por la cual están yendo a reclamar algo que, por lo menos cuando le preguntás al defensor del pueblo de la tercera, te dice es anómalo, inmoral e ilegal, porque cita el artículo que dice Graciela, que para que nos quede claro, sobre todo a los jubilados que pueden estar viendo, hay jubilados que cobran su jubilación y se muere su pareja y cobran la pensión también. Pero eso no puede replicarse en el caso de una asignación de un expresidente. Pero no son, claro, exactamente. Esta es una asignación especial. Claro. Es como para que la gente entienda, es de privilegio, no lo recibe cualquiera, lo reciben los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y los expresidentes y vicepresidentes en la Argentina. También es anómalo el hecho de que haya sido una viuda de un presidente, que haya sido presidente, es como una situación que no se dio tampoco. Sí, pero eso no implica que no cumplas la ley. Y aparte hay otra cuestión. O sea, pongamos a un costado el tema legal. Es el tema de la situación que están viviendo los jubilados, Romina. Tu mamá es jubilada, no sé cuánto ganará, pero ganará la mínima o por ahí. Y vos sabés que con 25.900 pesos no se puede vivir. Aunque la pareja de dos personas esté jubilada, la canasta básica para la tercera edad es mucho más alta. Si no están los hijos que ahora están en una situación muy ajustada, muy difícil. Entonces, es una situación tremenda. Y me parece que hay una falta de empatía, de escucha. ¿Vos creés que Cristina tendría que haber dicho no lo cobro? Yo creo que por eso la gente está diciendo basta esto. Pero mirá lo que pasó con Mauricio Macri. Fue, digamos, podemos decir un programa amable, digamos, en el sentido de que tiene muy buena onda con Juanita Viale. Sí. Y realmente no le preguntó con mala leche, porque estaban hablando de la jubilación de Cristina, él decía que era una cuestión inmoral, y Juana le pregunta, ¿y vos la cobras? Y él dice, sí. No dos, pero una, digamos. ¿Vos creés que Macri, Cristina, digamos, gente que está económicamente muy bien frente a la situación de los jubilados, debería como un gesto de la política decir, yo esa plata no la toco? Mirá, creo que igual no va a cambiar, digamos, el escenario. El expresidente creo que dona una gran parte. Pero yo no la cobraría, te digo la verdad. Cobraría lo que cobra un jubilado normalmente, ponerle lo que hayas aportado, tu trabajo. Yo me acuerdo siempre de Raúl Alfonsín. Vos sabés que Raúl, cuando fue presidente, le correspondía también esta pensión, él en el 2001, ante la crisis que se vivía, la donó al PAMI y al ANSES, la mitad, más de la mitad. Y Alfonsín no era una persona ni rica, ni tenía un gran patrimonio, y bueno. Tenía otros valores, ¿no? Y tenía, yo me reuní con él en su departamento de la calle Santa Fe, cuando fui directora del PAMI, y él me pedió, por favor, Graciela, ocupate de que este dinero llegue a los jubilados, tengan medicamentos, tengan unas ambulancias, tengan lo que necesitan. Y vos lo veías muy preocupado por esto. Es un gesto, pues tampoco va a cambiar, digamos, No va a cambiar, pero sí la ejemplaridad, como vos comenzaste hablando en tu editorial, comentabas, me parece que es muy importante, y más en un momento como este, donde la gente ha sufrido mucho, y está mal, está mal, está triste. Y no hay que alimentar, me parece, ¿no? Ustedes tienen que evitar alimentar esta cosa de angustia. Entonces hay que trabajar para resolver los problemas de fondo. Porque si no, nos quedamos siempre en tapar agujeros y no resolvemos esto. Por eso yo me presenté en la justicia en el día de hoy, porque creo que es una injusticia, que no corresponde, y porque la directora de la ANSES claramente incumplió sus funciones. Yo la voy a denunciar, no hice tan trabajando. ¿La vas a denunciar? La voy a denunciar, sí, penalmente, porque hay un incumplimiento de sus deberes como funcionarios. Ah, bueno, atención, porque eso es un título, ¿no? La denuncia penal a Fernando Arrabasta. Pero no la hice todavía por estas cuestiones electorales, porque no quiero que se tome... ¿Qué la vas a hacer, el 15? Sí, la voy a hacer el 15. El 15 va a ser... No sé que cae el 15, chicos. El lunes. No, el 15. El lunes después de la elección. El lunes después de la elección, entonces va a pasar a denunciar. Claramente han cumplido, porque el trato que reciben los jubilados, que están esperando muchos de ellos con sentencia en firme, hay más de 80.000 juicios que todavía no pueden cobrar, es totalmente distinto del que recibió Cristina. Y la perversidad de tantos que están jugando, digamos, a que se muera, ¿no? Digamos, como dijo en su momento alguien, que la biología haga lo suyo. Javi. Sí, Romina traía a colación a Macri la pensión. Hoy fue uno de los protagonistas del día con su indagatoria en Dolores y con un incidente con C5N, tirándoles el micrófono. Después pidió disculpas a su manera, diciendo que fue un acto reflejo. ¿Quieres verlo? Quiero verlo, vamos a mostrarlo. ¿Tenés ganas de verlo? Sí, tengo ganas de verlo. Tengo ganas de verlo, sí. ¿Sabés que sí? ¿No soy cuando fue a declarar con un micrófono de C5N? Muy simple. Se ven las imágenes. Yo bajo del auto, con las tensiones que uno tiene para un momento así, porque finalmente uno es un ser humano, y viene la nube de micrófonos y voy avanzando y ahí es como una... que tienen como patas, ¿no? Que me viene encima y ahí se lo agarro y lo trato de tirar y se secar. Ni vi. Se ven la imagen que ni vi qué micrófono era. Yo le pido disculpas que el micrófono terminó en el agua, pero la verdad es que lo que hice fue tratar de evitar que el micrófono colisione con mi cabeza porque venía avanzando. Y fue un segundo. Se vio como un acto feo, se lo digo. Justo en su canal crítico. Claro, hubo un repudio de fofea y de crepa. La verdad es que hay que mirar. Lamento, lamento porque se ve que es un segundo. No es que yo estoy dialogando con un periodista y un periodista le saco el micrófono. Bueno, es que en esa nube, ese se venía directamente a mi cabeza. Y justo fue el de este medio de comunicación. Bueno, desde acá, déjame decir, nos solidarizamos con el colega. Sí, no se hace. No me parece que fue que colisionó. Expresidente, no se hacen esas cosas. No colisiona la cabeza con un micrófono. Pero es interesante tener primero esta versión de Mauricio Macri y de su explicación para chequear si esto que explica Mauricio Macri respecto al incidente hoy en Dolores, lleno de gente, ahí con la policía, periodistas, tratando de conseguir su testimonio, se condice esa explicación con lo que vamos a ver que sucedió. Dolores sin tantos dirigentes, ¿no? Digamos, fue una decisión política del espacio. Sí, fueron una serie de... ¿Reapareció a la Michetti, es cierto? Exactamente. Sí, que la pasó mal. Entiendo que también, digamos, entre toda la gente. Decidimos no ir a algunos de los diputados que podían ir, porque aparte, como te imaginas, estamos en campaña, entonces se dificulta a veces la llegada, sobre todo de los que están más en el interior. Pero la decisión fue evitar el acto con escenario, con todo lo que fue casi un paralelismo como el de Cristina de 2016, que era obvio que se iba a comparar, ¿no? Yo creo que no se puede comparar porque acá fue algo espontáneo, fueron de dirigentes y de un montón de gente que se sumó a ir. Tampoco lo viste, no había micro, no había ningún tipo de movilización. Pero que no haya micro, no necesariamente micro, no es el único indicativo que no es espontáneo. Y acá hubo dirigentes importantes del espacio que organizaron... ...la ida a Dolores, el escenario, los carteles, creo que decía Mauricio Presidente y el Intendente de Dolores, ¿no? Aparecían... Sí, correcto. Pero eso ya lo dijo Mauricio, creo. Pero básicamente eran del PRO. Sí, 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 básicamente eran... No de todo el espacio de Juntos por el Cambio. Eran del PRO. Ahora esto, digamos, ¿no? Ya hablábamos de que hay un sector importante, y particularmente creo que todo tu espacio, diciendo que las elecciones sean mañana, porque es una agonía, digamos, empiezan a pasar estas cosas. Esto con Mauricio Macri, que ya por sí se discute, digamos, transformar un acto jurídico en un acto político, pero él entiende que es un perseguido. ¿Vos también? Yo creo que sí, que está siendo perseguido. Esta causa de Dolores, Romina, digamos, los hechos sucedieron en el sur. El presidente estaba en Buenos Aires, la AFI estaba en Buenos Aires, terminaron en Dolores. Sí, la base en Mar de Plata. La base está en Mar de Plata, se van a decir, bueno, fue en Mar de Plata, fue en Dolores. Todo pasa en ese juzgado mágico de Dolores. Es una causa política. ¿Pero vos ponés las manos en el fuego de que Mauricio Macri no haya ordenado espiar a los familiares de Agra San Juan? El expresidente hoy lo dijo que no, y lo ha dicho ya la semana pasada. Yo creo que, ¿qué lo puede llevar a un presidente a hacer una maniobra así? Con familiares. Yo me parece que acá hay un uso del dolor de muchas familias político. Lo vimos ya en el caso Maldonado. Y esta imagen, más allá del debate puntual del hecho ahí, ¿no revela un odio particular de Macri hacia los que lo critican? Porque esto de que se le vino el micrófono a la cara... No le gusta, no le gusta. Yo veo como lo arranca el micrófono y lo tira, no es lo sacó. Mi impresión. Eso que no lo vio es raro. Me interesa tu opinión, si te parece repudiable o no, pero si no revela algo más de que no se banca, de que está metido muy en el mambo de rechazar, odiar, tenerle bronca al que lo critica. Mirá, yo no creo que Macri esté en esa actitud, porque la verdad es que si haces política tenés que bancarte al que piensa distinto, al que te critica, con o sin razón, porque así es la política. Uno cuando hace política sabe que tenés que estar convencido de lo que querés hacer y para qué querés hacerlo, y pagar todos los costos. Pero él le ha demostrado, digamos, poca flexibilidad, o poca tolerancia a la opinión disidente con los medios. No te puedo decir que sí o que no. No, bueno, ¿vos creés que empaña la campaña esto? Digo, sobre todo teniendo en cuenta que Mauricio Macri tiene una centralidad muy particular. ¿Vos decís la declaración? Yo creo que hay un sector en el kirchnerismo. No, la declaración, lo que pasó con el colega de C5. Bueno, ya pidió disculpas. Acá la verdad que en la Argentina hemos visto jefes de gabinete que rompían diarios en público. Clarín, Capitanismo, no estaban las mañanas. Hemos visto que durante muchos años no se le daba publicidad a otros diarios para ver si podían cerrarlos. Bueno, pero también están investigando al espacio Macri por lo que ha sido la cárcel de los dueños de C5N, que uno puede decir, se afanaban guita de los impuestos, y es una cosa, pero si vos me decís, viendo lo que hace Macri con un micrófono de C5N estando en el llano, y yo no sé si estando en el poder vienen a decirle, che, mirá este canal. Qué enrevesado hizo Jairo. No sé, a mí me revela algo de un mambo especial de Macri con los que no se lo bancan. ¿Va entrevista donde le tiran centros? ¿Va entrevista donde le tiran centros? ¿Un micrófono lo saca? La verdad es que yo creo que pidió disculpas, y yo no he visto a muchos otros dirigentes, te vuelvo a decir, los que rompían los diarios, lo que hacían, pidiendo disculpas a la prensa, y siguen hablando de prensa hegemónica, y echando la culpa de que los periodistas le llenan la cabeza a la gente, y que no hay que ver más televisión. Gracias, Graciela, decime la verdad. Yo te digo que me parece, Jairo, que Cristóbal López y todo ese grupo está siendo investigado por delitos, delitos que habían cometido. Pero a título personal, de verdad, a mí, decime lo siguiente, viene, según me dice Javi, muy bien, ¿no? ¿Viene Graciela en la provincia? Sí, muy bien. Toda la lista. Toda la lista, pero acá estamos con Graciela. Estamos con Graciela, sí. Venís muy bien, venís muy bien en la provincia. No, pero las listas, digamos, los diputados no se eligen personalmente, sino se eligen una lista y acá la lista la encabeza el coro, está Facundo Mánez, y hay todo un equipo muy importante. La lista viene muy bien. Estar acá, sentada hoy, teniendo que hablar, de Mauricio Macri le manoteó un micrófono a un cronista de un canal que no le resulta fin. En un punto, no sé si me lo vas a decir, pero te lo pregunto, de verdad, a título personal y pensando en quien está mirando, diciendo, con el agotamiento de campaña, ¿por qué estoy acá hablando de Mauricio Macri? Que se haga cargo Mauricio Macri, o que se calle hasta después de las elecciones, o que no juegue, o que me dejen hablar de los proyectos. O sea, ¿no cansa esto? Digo, así como también por parte del Frente de Todos, tienen que sentar a hablar de los desastres del espacio. Yo hablo de, escuchame, hablo de lo que me preguntás. Hoy Mauricio Macri fue a Dolores a hacer lo que tiene que hacer, que es presentarse al juez, al juez, que lo llamó indagatoria. Y creo que eso es lo que uno tiene que hacer cuando la justicia te reclama. Pero no me vas a decir, te rompes soberanamente los sobales. No, porque yo te contesto todo lo que me preguntás. No. Decís, nada, nada. Me sonreís. Es parte de la... Es parte de la campaña. Javi. Vamos a un último...